de la policía de Baruta. En el caso de que las comisiones se trasladaron al lugar, se pudo verificar que se trataba de partes seccionadas de un cuerpo humano. De inmediato se dio parte al 6 CPC, se trasladaron al sitio Comisiones de Inspecciones Oculares, así como la división de homicidios, quienes hicieron el correspondiente levantamiento de las partes que les mencioné anteriormente. ¿Se trataría de qué género? Aparentemente del género masculino. ¿Un solo cuerpo? Sí, un solo cuerpo. ¿Las partes allá se pudo observar? Varias partes del cuerpo humano. Bien, muchísimas gracias. Ahora la declaración del abogado José Gregorio Castañeda, director de la policía de Baruta, a propósito de que esta mañana del martes fue hallado un resto de partes humanas acá en esta avenida de Colinas de Bellomonte. Esta es la información y ahora retornamos nuevamente al estudio. A ver.